Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi... A ver, a ver... Hoy, 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 hoy... Yo creo que por eso le dicen el bosque de las brujas, ¿no? Yo veo como una cara... ¿Qué? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a ir a el bosque de las brujas o la laborcita. Tiene diferentes nombres. Es aquí en la localidad del barrial, unos kilómetros hacia arriba, aproximadamente una media hora. Vamos en familia, vamos a festejar el cumpleaños de mi mamá. Vamos a ver qué pasa. Ya estamos a punto de irnos. Están saliendo las camionetas y yo me voy a quedar al último porque me tocó cerrar el portón. Bueno, aquí vamos un poquito apretados. ¿Cómo van ahí atrás? Muy a gusto. ¿Cómo va la cumpleañera? Muy bien. Gracias a ti. Excelente. ¿Tío? Contesto. Aquí ya se acabó el pavimento y llegamos a la terrazería. Va a llegar a un punto, ¿verdad, Runy? Que nos vamos a tener que ir a pie. Nada más a querer. En burro. En burro. Bochito todo terreno. A mí me dio miedo venir en mi Focus y nos acabamos de topar un bochito. Esto es de valientes. Ya estás listo para jeepeando. Ya. No nos falta el jeep. Y te salta la cámara. A ver, Runy, ¿platicaron la historia de esta casita? No tomamos las... Ah, bueno, entonces no. Ya llegamos. Aquí se supone que Runy va a espantar a el toro o no sé qué chico sea. ¡Está bien! ¡Está bien! Una tostada con frijoles, repollo, carnitas, gijerrón, salsa y aguacate. ¡Qué rico! Son de las de a 20 pesos. Está muy sombreado y pues aquí vamos a pasar toda la tarde. ¡Entra, Lerian! ¿Tú qué comiste? Nada. ¿Todavía no? Todos los niños quisiera entenderles... Pues primeramente lo horneé con mucho amor, ¿verdad? Todo el camino yo lo vine cuidando y llegando a casa de mi hermana lo quise bajar y se me volteó el plato. Pero pues está bastante, bastante averiadito. ¡Suscríbete! 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 Yo sola, yo sola, yo sola. ¿Qué pensé? Como si fuera bicicleta. ¿A dónde nos vas a llevar, Alexa? Voltea. Y ahí... ¿A qué se pase? Ah, no hay pato. Hola. Bueno, vamos a ir caminando porque el camino estaba muy empinado. Y están muy gordos. Estamos muy gordos, yo comí muchos tamales. No, tenemos miedo que la moto no suba y no es tanto que no suba, sino que ahorita pasaron unos chavos como motocross, no sé qué. Y uno se cayó, entonces no queremos terminar igual. Bueno, aquí Alexa ya está metiendo la... ya estamos metiendo 4x4 porque está bien empinado. A ver. ¡Gan, gan, gan, gan! Ya los encontramos. ¡Gan, gan, gan! ¡Gan, gan, gan! Oye, pero así está la cascada. A ver, niños, ¿eso qué quiere decir? Hay una flechita ahí. Ajá. De hecho, hay una flecha amarilla. Que ya vas a llegar o que ya te va a llevar la fregada, una de dos. ¡Oye, oye, 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 oye! El agua, es el agua. Se oye el agua, ¿verdad? Izquierda o derecha. Pues el ruido se oye para la derecha, ¿no? A ver, ahí está. Ahí está la peletita. Agua. Eh, no vayan a tomar de esa agua porque ahí toman agua las vacas. Apenas te iba a tomar. Pues tú sabes. Yo sí le entro. ¿Dale? Sí le hago. ¿Dale? ¿Cómo si no? Vimos la cascada. ¿Ya tomaron agua? Yo no. Ya nos vamos de regreso. ¿Se acuerdan del video camping en el infiernito que les dije que había una como cueva de las brujas o algo así? Adelante de nosotros hay otras cuevas que también parecen similares a las que vimos. Vamos a acercarnos a ver qué hay. Yo creo que por eso le dicen el bosque de las brujas, ¿no? ¿Se acuerdan? Por las cuevas. Yo veo como una cara... ¿Qué? Los árboles. Ah. A ver. O sea, mira. Este es el ojo. Este es el otro ojo. Y el pelo es... Este es el pelo. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí todo, todo. Mira, un ojo, otro ojo. Ah, ya, ya. Mira, en la cámara se ve. ¿Ves? Un ojo, otro ojo. ¡Es una cara! Es una cara. Y el pelito de arriba. La cara de la cueva de las brujas. Es la cara de la bruja. Hemos descubierto el secreto. ¿Cuánto nos falta? ¡Oh, y la moto! Ay, ¿no irá? ¡Maldito! ¡Maldito! O sea, ¿te dijo a ti que no? No, pero no le pregunté, pero lo voy a preguntar. Ah, pero no le preguntaste. No. Muchas felicidades. Espero que cumplas muchísimos años más y me permites estar con ellos. Tía, muchas felicidades. Espero que te la pases muy bien. Pues muchas felicidades. Espero que se la haya pasado muy bien hoy. Tita, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Feliz cumpleaños, mamá de Katy! Cuñada, muchas felicidades. Muchas felicidades, chichín. Hola, tita. Muchas felicidades. Espero que te la sigas pasando muy bien. Que haya chichín para rato. Y que chichín te cuide y te bendiga siempre. Siempre voy a estar contigo, tita. Te quiero mucho, 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 mucho. Dejamos todo limpiecito. Recogimos toda la basura, como debe de ser. Ahora sí, Marcos. Métele la octava. Octava. 180. Ok. Amigos, ya estamos de regreso en mi casa. Ya terminamos nuestro recorrido. Pues la verdad, espero les haya gustado mucho este video. Si quieren saber cómo llegar, dejen un comentario y les explico. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!